El arzobispo emérito de Guadalajara en México, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, recordó hace unos días el grave compromiso que tienen los padres de educar a sus hijos en la fe, pues Dios les va a pedir cuenta de ellos. En un video publicado en su página de Facebook, El Purpurado les pidió que no se invoque la libertad para no instruir a sus hijos en la fe y les recordó que cuando los llevaron a bautizar se les preguntó si aceptaban el compromiso de formarlos en la fe católica, a lo que ellos, junto con los padrinos, dijeron que sí. Por ello, indicó que aquel padre de familia que decide no educar a sus hijos según la enseñanza de la iglesia, los priva de un bien muy grande, que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios, nuestro Creador y Padre, y también nuestro destino eterno. En ese sentido, el Cardenal Sandoval sugirió que a los hijos se les debe inculcar el bien desde pequeños y también las buenas costumbres, la moral humana y cristiana, la oración y la práctica religiosa. Por otro lado, el también arzobispo emérito de Guadalajara dijo a los padres de familia que el mundo anda mal y que el mayor peligro actual es la independencia que se inculca en toda la sociedad, una independencia como si nadie nos hubiera hecho, como si no tuviéramos dueño. Ante esto, subrayó que las personas necesitamos unos de otros y sobre todo necesitamos del que está arriba de nosotros, del que todo lo puede y es señor de todo.